Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher, see the champions, take the field now, uniformness, make us feel proud. En las calles, muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso. Los países, como hermanos, cantar un etubo, grita fuerte que te escuche el song, hey, let's rejoice in the beautiful game, that's it, it's the end of the day. We are there, seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, banderas de libertad, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va. ¡Suscríbete al canal!